La música estimula los sentidos, la disciplina y la creatividad. Y por eso, Rock Waxi Academia de Música te espera. Este es tu momento, este es tu lugar para compartir tu música y disfrutarla. Tenemos los cursos de guitarra, canto, bajo, batería, ukelele, violín, teclado y mucho más. Te llevamos de las aulas a los escenarios. ¿Qué esperas? No dejes pasar esta oportunidad. Ven y disfruta un verano lleno de música y diversión. La música es para compartir y no para competir. Te esperamos en Avenida Circunvalación 1119 o al 945-331022. Rock Waxi te espera.